Música Ya le está pasando la mano, no el huevo Buenas tardes, para servirle me llamo Rosa María Cisalima Corte Yo soy del Carmen de Jadán, Cantón Gualaseo Esta medicina yo llevo desde mi niñez Yo he visto a mis abuelos, a mi abuelita Curar gente desahuciada de los hospitales Antes era tan largo sacar a los enfermos en Camilla Entonces ella curaba Me acuerdo que un señor llegó con retención urinaria Y ella chancó un montecito que se llama Diente de León Otros dicen la chicoria Le chancó bien bien, envolvió en una hojita de achira Metió en el carbón, le sacó todito el zumo Y le dio con aceite Y esa persona ya después así comenzó a orinar Comenzó a orinar y no sé más qué más daría Pero le curó, porque él ya estaba para morir ¿Y qué más hace usted? ¿Cuántas curaciones sabe hacer? Eso ¿Eso masaje que da? Sí, los masajes, la curación O sea, depende del paciente Qué es lo que pide Porque la medicina es algo espiritual Lo que yo hago es transmitir nada más Yo soy solo un instrumento La persona viene con fe Pide, ella qué estará diciendo No, que le cure Yo oro y curo, limpio Y veo en el huevito Entonces ya le digo ¿Qué es lo que ve en el huevito? En el huevito ya veo según Algunos tienen mal aire Algunos son rabiositas Algunos tienen indigestión Algunos tienen molestia al estomaguito Algunos tienen dolor de cabeza Otros tienen nervios Como son múltiples las cosas Las enfermedades ¿Pero pueden salir plumas y clavos Y ese tipo de cosas en los huevos? No, eso nunca Nunca va a salir eso Si no va a salir lo que la persona tiene O pasado de frío Yo necesito coger el huevito Concentrarme, orar Y luego abrir el espacio A la persona Indicarle que tiene que Que esta sanación es algo espiritual Que tiene que ella concentrarse No estar desconcentrada Y venir con fe Con seriedad No tiene que venir para probar Para curar Sino segura De lo que el Señor va a curar Mediante los montecitos Mediante la huita Y mediante los brazos de mi persona No yo Yo soy solo el instrumento Que le paso ¿Cuántos años tiene usted? ¿Se puede saber? 65 cumplidos 65 cumplidos ¿Está jovencita todavía? ¿Qué es eso? Inhalo profundo Y desee la ventita para allá O sea, también ¿De cuántas personas ve usted en un día? Aquí en el mercado Yo creo que uno Yo traigo 55 ataditos A veces 60 A veces termino Y a veces resta El ceso es el No le voy a lastimar No le voy a lesionar Yo ya sé Las partes que no tengo que tocar O cómo debo hacer Porque puede también ser Adormecimiento de los brazos También puede ser por nervios Por un principio de derrame Varias causas Entonces usted tiene que decir la causa Para yo poder ayudar Tampoco nosotros No somos brujas Es que también tiene que usted A avisar que es lo que siente Para poder ayudarle Después me fui a Bolivia Luego después Me fui a Panamá A Panamá Mido dos veces Sí, después Me fui a Europa Estuve en Segovia Ontalvilla Luego me fui a México Últimamente Ya va a ser dos años Ya estábamos para ir Abajo a Brasil Y vino la pandemia Ya no pudimos ir Bueno, ¿y usted se cuida De la pandemia? ¿Usted le dio el COVID? No, no me ha dado No me ha dado Pero a mí me han llevado Enfermos con COVID A curadores Me están preguntando Hasta la vez Ya usted no le ha dado No digo ¿Y usted puede curar Cualquier enfermedad? No puedo decir Que puedo curar Porque yo no soy Quien curo Hay uno Solo el médico Yo soy solo Su instrumento ¿Y de aquí Se va corriendo a bañarse? De noche Llegando en la casa Porque después No hay como dormir Pues Claro ¿Cómo se va a dormir Uno, pucha? El uno Cansado El otro ¿Cómo se va a dormir? Susto Chuca, chuca Chuca, chuca Chuca, macho Está bien Está bien Cozado el pulpo Levanten el pulpo Levanten el pulpo Levanten el pulpo ¡Ah!